hola a todos piratillas bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a explorar el nuevo asus rg ally x el último dispositivo de asus en el mundo de las consolas portátiles ah pero eso no es todo también compararemos este nuevo modelo con el asus original del año pasado para ver qué mejoras y diferencias nos ofrece la cosa está jugosa así que vamos a ello y bueno primero echemos un vistazo al empaque el asus rg ally x llega en una caja elegante y futurista al igual que el modelo anterior sin embargo el nuevo empaque tiene un diseño más refinado y detalles adicionales que reflejan las actualizaciones del dispositivo como podemos ver aquí de fondo viene con esta este plastiquito que la cubre la cual al tocarlo y al quitarlo sientes que tienes un producto premium al igual que la ley original el nuevo a la x incluye el dispositivo una guía rápida de inicio un adaptador de la corriente la diferencia aquí es que la la x viene con dos estantes de cartón si los típicos están de cartón donde puedes poner la consola mientras yo que se juegas con un mando inalámbrico en mi caso nunca los he usado pero ya están para el que los necesite ahora pasemos al apartado del hardware el ala x cuenta con una pantalla ips de 7 pulgadas con resolución full hd a 1080 en una pantalla de 7 pulgadas es algo que hace a la ley especial comparado a la competencia y ojo una tasa de refresco de 120 ejercicios comparado con la pantalla del modelo anterior son prácticamente las mismas pero hay una diferencia que hará que el ala x tome la delantera y los juegos se verán más suaves y fluidos gracias a sus 24 gb de ram comparados a los 16 gb de la generación anterior esto siendo uno de los mayores cambios en esta consola bueno y ahora echemos un vistazo a la consola ambos modelos mantienen una disposición similar de los controles joysticks analógicos cruceta de botones a b x y y gatillos sin embargo el x ha mejorado la ergonomía agarres texturizados por la parte trasera más cómodos lo que hace más adecuado para ascensiones de juego prolongadas y algo también diferente que ha hecho el x ha sido que ha movido un poco los joysticks para que sea más cómodo la transición entre botones y botones y así te ayude y en teoría los movimientos se sientan bastante más naturales y ergonómicos y bueno en cuanto al rendimiento en el cual el ala x debería de resaltar a comparación de la versión original del año pasado el x está equipado con un procesador md ryzen 7 una gpu personalizada de md hacia asus mientras que el ala y del año pasado venía con el procesador pero con dos variantes del ryzen 7 una normal y una extrema la cual ahora viene por default en este ala x y bueno una diferencia que es notable en el nuevo modelo ofrece tiempos de carga más rápidos y un rendimiento más estable en los juegos con una diferencia de unos 10 o 15 fps dependiendo del tipo de juego y los ajustes que tengas y bueno cuando probamos ambos dispositivos con una variedad de juegos el ala x destaca con una mayor capacidad para manejar gráficos intensivos y mantener una tasa de cuadros constante aunque el ala y original aún ofrece una experiencia de juego sólida el x va a una calidad visual y rendimiento a un nivel superior y otra vez gracias a sus 24 gb de ram la cual le da ese avance ese otro nivel la comparación del ala y original en términos de conectividad ambos dispositivos cuentan con puertos usb tipo c y una ranura para micro sd pero el ala x agrega soporte para wifi 6 proporcionando una experiencia de juego en línea más fluida y estable además con un extra puerto usb tipo c y también se ha deshecho del puerto para gráficas especial de asus la cual desde mi punto de vista no era algo que alguien que quisiera un tipo de este tipo de consola portátil fuera a traer una gráfica que pesa el doble y está el triple del tamaño de esto o sea no tendría sentido porque asus volvería a poner este tipo de conector propietario la duración de la batería es otro aspecto clave el ala y x promete hasta 8 horas de juego con sus 80 war hours de batería mientras que el modelo anterior ofrecía alrededor de 6 horas con la mitad con 40 war hours de batería en pruebas el ala x cumple con esta promesa y muestra una mayor resistencia durante sesiones de juego pero algo que quede claro todo depende del tipo de demanda tipo de juego si o sea hay varias variantes que harán que la batería te dure más o te dure menos que eso quede claro por supuesto en resumen el ala x es una evolución clara respecto al modelo del año pasado con un rendimiento superior mejora ergonómica y mayores opciones de conectividad es una opción muy atractiva para los entusiastas del gaming portátil si ya tienes el ala y original tal vez esto no sea algo que te llame bastante la atención no es un cambio bestial no es una nueva generación pero si buscas un rendimiento y características aún mejores que el original pero que quede claro que no es una nueva generación en sí sino que es como una actualización del ala existente ya que viene con el mismo procesador de la generación pasada y bueno aquí de fondo les dejo la comparación entre el sony portal o como le llamen a esta cosa lo cual es el dispositivo portátil de sony yo no es un playstation es el sony portal el cual solamente extremea si tienes una playstation 5 y bueno al mismo tiempo también lo comparamos con la playstation switch oled la cual es la última consola de nintendo y las pondré de lado al lado por si a alguien le interesa sé que no es una comparación directa pero aquí se las dejo para que ustedes tengan una idea más o menos de las dimensiones y el tamaño de esta consola y bueno eso es todo por el desempaquetado y comparación de esta consola y espero les haya gustado de fondo al final del vídeo les dejaré unos clips de unos jueguitos que estoy jugando y para que vean un tipo de performance y lo que van a recibir de esta consola y si recuerden si ya tienen la consola anterior mi recomendación es que se queden con ese y se esperen a que salga la ally 2 si es que llega a salir pero como ha estado la market últimamente desde que salió el steam deck se ve que las compañías no pueden esperar para lanzar sus propias consolas para agarrar un pedacito del pastel como se ha visto que xbox está preparando su propia consola portátil así que esperemos a ver qué nos trae